qué tal amigos de colectomanía nuevamente que estar aquí para narrarles los detalles de lo que fue el partido japón versus polonia en estas eliminatorias para octavos de final del campeonato mundial de fútbol fifa rusia 2018 japón se apoya en las amarillas dice pese a la derrota de 0 a 1 por ante polonia los nipones clasificaron a los octavos debido a la menor cantidad de amonestaciones en comparación con senegal ahora para seguir con nuestra narración nos vamos a apoyar con las portales fifa que son las fotografías oficiales del mundial tomadas por esta institución gracias al denominado juego limpio la selección japonesa clasificó a la segunda etapa de la copa del mundo sólo por haber recibido menos tarjetas amarillas que senegal pese a perder por 0 a 1 ante polonia la táctica llamaba suicida por parte de los japoneses casi les cuesta caro a diferencia de las dos primeras fechas mundialistas japón cambió a más de medio equipo para este duelo y así utilizar un sistema más defensivo y sin mostrar las virtudes que enseñaron en los encuentros previos contra un rival que estaba eliminado el tanto polaco llegó en la segunda etapa por medio de jan petnarek a los 59 minutos la reacción de los asiáticos fue nula mientras esperaban que los minutos sigan pasando para el final celebrar como un triunfo en su clasificación de las seis participaciones del japón en el mundial esta es la tercera vez que clasifica a los octavos de final la tercera vez que clasifica a los gatos de los japoneses se han desplazado y se han desplazado en su clasificación de las Bueno amigos, ahora vamos a pasar a las 5 fotografías oficiales adicionales, más conocidas como la YAPA, para que ustedes vean otros aspectos de lo que fue esta jornada Japón vs Polonia. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video, agradecemos tu atención, no te olvides de darle like a este video si te gustó y suscribirte para recibir los que siguen y lo más importante, no te olvides que el fútbol y el mundial también son coleccionables, nos vemos. Gracias por ver el video.